Música Música Vamos a la batallita, estaría nublado pero la temperatura ideal, así somos capaces de hacer el reconocimiento de la del Bajo Tieta, del trasco oficial del 2024. Estamos aquí en Momentrán y vamos a ver cómo sale la cosa. Aquí Juan compañero de batallas, que se nos va a dar de puta madre, ¿verdad? Sí, 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 vamos a pasar un día de puta madre. Vamos, Naja, a muerte. A muerte. Música Empezamos con el puerto. Petro Bernardo, ¿cuántos kilómetros? Por lo menos 15, 12 o 15, con paciencia. Ya está el rojo aquí puesto. Vamos, está la sierra de Bonita. Es un espectáculo de día, es espectacular. Bueno, ya llevamos, ¿cuántos kilómetros llevamos, Naja? 10 kilómetros, ¿sí? Es que eso me lo hice yo. 10 kilómetros, y vamos, vamos, como si os pegamos a ver el marco. Música Estaba en la calle, ¿cuántos kilómetros, ¿cuántos kilómetros, por lo menos 15, con paciencia. Estaba en la calle, ¿cuántos kilómetros, por lo menos 15, con paciencia. Estaba en la calle, ¿cuántos kilómetros, por lo menos 15, con paciencia. Mira, 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 qué pasada, la tierra nevada. Qué guapo, tío. Es verdad, eh. Pero está apagado, eh. Merece la pena venir aquí. Venga, ¿a que sí? Tope guay. ¿Ahora? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Bueno, ya lo veis. Espectáculo tras espectáculo, eh. Veis una zona bonita y hay otra más bonita todavía. Y lo bueno que tiene que es que en carrera, como va uno aquí mirando para el suelo, no se fija. Y hoy, como venimos con tiempo a nuestro rollo, tranquilitos, nos da tiempo a todo esto. Y es que es espectacular, eh. La leche. Me alegro de haber venido. Y eso que está el día un poco apagado, pero bueno, es igual. Merece la pena. Hostia, digo que hayan a manos aquí, pero me he puesto en otro momento. Esta es la parte que hayan a ganar, pero ya escribimos en un malo. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Bueno, llevamos un ritmito muy majo, eh. Un poquito lento y tal, pero para ir todos juntos y agrupados. Pero vamos, que lo estamos disfrutando. Y la temperatura ideal. Está así el día como apagado, nublilla, pero espectacular de temperatura, eh. Ni aire ni nada. O sea, una jornada de las que molan. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pasar pipa. Vienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de Charol, vienen por la carretera. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? La ciudad libre de miedo, multiplicaba sus puertas, cuarenta guardias civiles, entran a saco por ellas. Los relojes se pararon, y el coñac de las botellas, se disfrazó de no bien lembrar, para no infundir sospechas. Aquí, ¿sois conscientes de lo que tenéis aquí? Somos conscientes del trabajo que lleva también. Esto es un paraíso, macho. Eso sobre todo. ¿Porque es duro la vida aquí o qué? No, pues porque hay que estar. Ya, ya, ya. Mirad la cara de felicidad que llevan estos carros. Están en su salsa ahora mismo. Se lo están pasando pipa. Luego nos damos otra vuelta. Pero pipa. Están disfrutando como enanos. Igual, igual. Esto es lo que da el ciclismo, chaval. Bueno, hemos tomado un refrigerio, un avitullamiento, pinchito, tortilla y cafelito, y a retomar la actividad. Ahora vamos a por la centenera. El segundo puerto duro de la mañana. Pero vamos, no lo estamos pasando pipa. La bicicleta. Esta no se ha movido. Aquí la gente aplaudiendo. Estoy reventado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Está bien? Te cogí, te cogí. ¿Se ha caído? Venga, va, va, va. De este buen cacho. Aquí vamos buscando la tazada buena. Pero en carreras todo ha bromeado. La gente. Vamos. 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 Pero por lo menos tiene el detalle de la bolsa. Cuidado que va a girar para acá. Cuidado, 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 cuidado. Gracias, amigo. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se vea que se vea la chiquita! Bueno, empezamos con la centenera, primeras estribaciones del subidón, a muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nos hemos hecho con ella. En vano hemos gastado muchas balas aquí. ¿Qué nos queda? Ya nos queda bajar al Arenal y luego bajar a... subimos ahí hasta el Arenal, hasta el Hornillo, creo que es. Y luego ya bajar hasta Arenas. Subida a la Parra. No, no, no. Bajada a Arenas. Y luego ya subir hasta el Alto de Montbeltrán, por ahí y tal, iría a bajar a... Bueno, lo duro ya está hecho. Sí, no, lo duro ya está hecho. En la altura. No, que era para ver qué decíais. Y si me prende l'envie de m'en aller Enferme-moi et jette la clé En vigueur de rappel Dis comment je m'appelle Bueno, chavales, estamos en el Hornillo. Ahí en la calle que pintan para allá la larga y para este lado la corta. O sea que ya lo tenemos. Chavales, te has chupado ya, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Cantamos victoria ya, ¿no? Hay que terminar, hay que terminar, déjala. Bueno, venga, vamos a terminarla. Venga. 68 kilómetros y 1.900 metros. ¿Nos quedan cuántos? 18 y 500 metritos. ¡Alejos! 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 ¡ Y si j'ai oublié Combien j'ai méchanté Si jamais j'oublie Les nuits que j'ai passées Les hitares et les cris Rappelle-moi qui je suis Pourquoi je suis en vie C'est très bonit, eh, tío Que soy de vieux masculin Un jour je suis Rappelle-moi qui je suis Seguir jamais te promete Eh Chavales, Arenas de San Pedro Nos quedan 15 km Y una subida de 10 km Pero bueno Después de lo que ya hemos peleado Hay que pelearla M hockey Y una subida de 10 km around M hockey En ogo Gracias por ver el video. Bueno, ahí tenemos, ventrán ya, el castellito. ¿Lo veis? Prueba conseguida. Nos quedarían para la larga mil metros y sesenta kilómetros más. Pero vamos, la puerta ya está hecha. Hola, buenas. ¿Sabes? Ya está hecha. Vamos, ayuda. Sí. We are the champions. Somos chocan. Somos unos campeones. ¿Eh? Nos hemos metido al final. ¿Cuánto? Ochenta y ocho. Ochenta y ocho con dos mil. Con dos mil cuatrocientos. Y no hemos llorado ninguno. ¿Sabes? ¿A que no hemos llorado ninguno? Ahora no. No, no, no. Y ahora viene la parte guapa, ¿verdad? Ahora vamos a beber algo. Vamos a comer y a beber cerveza como un vikingo. Ya ven. No ven que ir para Madrid todavía. Bueno, tú conduces. No ven. No ven que irnos. No ven que irnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!